Disculpa, ¿quién es el mejor de Monterrey? Chequete las vitrinas, el quinto grande comparito Van siete campeonatos, un chico de grandeza Con empresa billetuda soltando feria Somos libres y locos, con el pecho caliente Aunque nos tachen de chicos en cancha se desmiente Echen rayados, miados, diario de segundones Pues ya somos los mejores, aunque les duela Echen madre los puños porque son nuestros clientes Pero ya llevamos siete y traen el culo ardiente Sublime en abuel, que par de buenas atacadas Eres grande, guiñac, el mejor de la manada Me vale madre, voy gastando, otros refuerzos van llegando Defender y rompiendo, contra golpe buscando No me meten ni un goya, le encontraste el encanto Si ya me vi ganando Van siete campeonatos, un chico de grandeza Con empresa billetuda soltando feria Somos libres y locos, con el pecho caliente Aunque nos tachen de chicos en cancha se desmiente Buleando al campeón y detestando mi pasión Para solo molestar a mi afición Entonces, ya verás mamón Si le vas al azul, tú mejor ni te rías Tu mano tiene un peso, está vacía la cancilla El ame es un hielo, le falta esta energía Y Chivas así, seguro descendía Pero no seas culón, para darle a tu instrucción Mejor ríndete ahora ante el nuevo campeón Y grandeza subes, tú estás muy mamalón Y este pinche puñetas que no entiende la canción ¡Oh, mejor prende este escalón cabrón! ¡No mames! ¡Hija! ¡Carnetas A! El volcán es glamour por toda su gente No importa que apeste Pinche rayados, miados Diario de segundones, pues ya somos los mejores Aunque les duela Echan madre los puños porque son nuestros clientes Pero ya llevamos siete y traen el culo ardiente Y este es el corrido de Tigres campeón Y con varias Jukan Champions se te quita el ardor Somos los regios, el nuevo quinto grande que te traen este cumbión ¡No seas ardillón cabrón! Sobre mis chivitas, jales el ascenso Vamos por las huiles, también los cementeros Pasamos por Pachuque, vencimos a su león Hasta que es un Madrid, igual de billetún Pasan de campeonatos Un chilo de grandeza con empresa billetuda Soltando feria Somos libres y locos Con el pecho caliente Aunque nos tachen de chicos En cancha se desmiente Pinche rayados, miados Diario de segundones Pues ya somos los mejores Aunque les duela Echan madre los puños porque son nuestros clientes Pero ya llevamos siete y traen el culo ardiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!